Un pedazo de humanidad, de sociedad, es fantástico. Y según donde caigas, tienes la impresión contraria. El problema de hoy es que se le da mucha relevancia a lo malo y a lo bueno. Pero quizá más a lo malo. Estamos llenos de noticias un poco rosas. Y las noticias importantes se quedan ahí. Y yo creo que a lo mejor interesadamente. Interesa que haya mucho de todo, mucho desconcierto, mucha noticia. Para que lo verdaderamente importante no se trate. Y es un problema de educación, de cultura, de formación. Y a lo mejor de donde venimos también. Por eso en su momento tuvimos una guerra. Yo creo que nos falta eso, nos falta cultura. A nivel artístico, pues, por ejemplo, yo veo desde el punto de vista nuestro, a la escultura no se le da relevancia ninguna en la educación. Nadie entiende de escultura. Y entonces, y al arte en general, ¿quién le imparte la docencia artística en los colegios? Pues no le imparten licenciados en bellas artes. Eso es importante. La formación humanística, la formación artística, es importante en la formación del individuo. Y eso va dando un poco la medida del individuo que crece. Y luego, pues, llega y se hace mayor. Y su interés, el foco, lo pone donde no debe, porque no tiene esa formación. Y yo creo que, y luego como se juega mucho a desinformar, a crear mucha telebasura, y mucha, yo qué sé, mucha información anodina, que no tiene significado ninguno. Entonces, pues, se crean corrientes de opinión, se habla de historias que no tienen importancia ninguna. Y luego hay otras cosas que se quedan por ahí, de las que no... Y también se habla mucho también de la educación, que está muy mal, que... Pero realmente no se atiende, dice, bueno, pues, ¿por qué no ponemos el foco? ¿Por qué no la intentamos cambiar? Desde hace años, y centrarse sobre lo básico. Se cambian matices, partidistas para un lado, para el otro, pero no se atiende a lo... Ahora, vuelvo a preguntar, ¿qué grado de responsabilidad tenemos la gente mayor que no forma parte del estamento de poder, de cara a aceptar ciegamente los diferentes planes de educación, las diferentes leyes que están saliendo? O sea, en ocasiones es bastante cómodo por parte de todos decir la culpa la tienen los que conducen esta sociedad, ¿sí? Pero en ocasiones creo que los que conducen esta sociedad lo hacen porque nosotros en su momento le dimos cierto grado de permiso, pero si después las decisiones que toman ellos nosotros no las rebatimos, o sea, pueden actuar con total impunidad. Mi pregunta es, ¿nosotros, como gente madura, no creen que somos responsables del actual desazón de la gente joven respecto del país que tienen? ¿O es tan fácil como que le echemos la culpa al Partido Popular, al Partido Socialista y a la monarquía? Yo pienso que la sociedad no va bien, eso es indudable. Yo no sé si habrá ido bien alguna vez en la historia de la humanidad. Ahora, la gente joven tampoco se libra. Hay mucha gente joven que no vale mucho. ¿Sabe lo que estás diciendo? Claro que lo sé. Es responsable de sus propias palabras. Es muy fuerte lo que está diciendo. Hombre, claro que sí. Hay gente joven que no vale. Es la gente que después cuando tenga 50 años tampoco va a valer. Si la gente no crece. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto somos responsables nosotros de que haya gente que ve el futuro muy mal en virtud de que no supimos responder ante los abates de cierto grado de impunidad y corrupción en este país? Pero mira una cosa. En este país, en el mundo, en el mundo domina el dinero. El dinero tiene una presencia y es absolutamente determinante y es lo que está gobernando el mundo, el dinero. Y hasta que los peligros que está generando esta sociedad no afecten al dinero, al mundo del dinero, los ricos empiecen a correr riesgos. Riesgos de verdad. Esto no va a pararse. ¿Puede repetirme lo que acaba de decir? Yo no lo repito ya. No, es que me lo voy a repetir. Yo entiendo que... Es así. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que estaba todo muy maquillado y ahora ya el maquillaje ha desaparecido. El maquillaje que lo creaban los ideales políticos, las religiones, ha desaparecido. Y ahora está la cosa pelada, tal y como es. Así están las cosas. ¿Qué es lo que salvaría a la humanidad? Pues que los inteligentes tomaran el poder. ¿Cómo se hace eso? Pues cuando los ricos, el dinero necesita a los inteligentes. De momento no lo necesitan. Claro. Nada más que a su servicio y los tiene. Nada más que a su servicio y los tiene. Claro, los tiene, claro. Claro. Ahí iba yo con una pregunta también. Empezando por los artistas y terminando por todo. Aunque parezcan rebeldes, en el fondo están al servicio del poder todos. Estamos. Estamos. Me parece muy valiente de su parte que lo diga. No, no, no. No me cuesta nada. Eso no tiene ninguna importancia. Me parece muy valiente de su parte que lo diga porque casualmente es un tema que... Es una de las preguntas que también iba a plantear, en el sentido de que... A ver, ¿qué opinión Tomás también? ¿Qué opinión nos merece el hecho de que todos aquellos artistas en la línea plástica, que hoy por hoy se llaman consagrados o son gente que directamente trabaja bajo pedido, forman parte de exposiciones y demás? Es decir, que tienen su obra vendida incluso antes de producirla. Tomen cierto grado de actitud indiferente, ¿sí? Frente a toda la debacle actual que hay, ¿no? Es decir, que miran de costado, no hacen críticas al sistema, no hacen... Y evidentemente no estoy hablando de Antonio porque acaba de hacerlo en mi cara, ¿de acuerdo? Pero me gustaría saber qué opinión nos merece el hecho de que a veces los artistas formen parte de esa divin gauche, que no se moja la sotana para... Tenéis una idea muy optimista de la sociedad. ¿Tú crees que Leonardo iba de rebelde? Leonardo de Vinci, el que pintó la Gioconda, estaba al servicio del poder, encantado. Y él se siguió a Francia porque le fallaron las cosas. Y Miguel Ángel, hasta última hora, pues estaba en manos de la iglesia, y hizo un trabajo fenomenal, buenísimo, y se lo tenemos que agradecer. ¿Qué más le puede pedir a un hombre? A ver, ¿qué tiene que hacer más? No, yo pienso... Claro, es verdad que el compromiso... ¿Qué hizo Picasso? ¿Qué hizo Picasso? Picasso era comunista, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo para solucionar ninguna injusticia de su época? No hizo absolutamente nada. ¿El Guernica? ¿Tú crees que eso es suficiente? Es un encargo, un encargo de la República de España. El compromiso debe ir desde tu faceta, como... O sea, lo mismo que el que está detrás de la cámara puede, desde su objetivo... ¿Cómo la debe hacer? Pues con honestidad, con su trabajo. Es verdad que, claro, cuando las cosas van mal... Si todos fuéramos honestos, no habría Bárcenas. Y todos esos problemas no existirían. Entonces, ¿por dónde debiéramos empezar? Pues cada uno por sí mismo. Empezar a poner en cuestión... ¿Qué haces todas las mañanas? ¿Dónde vas? ¿En qué trabajas? ¿Cómo te mueves? En el trabajo, tu cantidad de compromiso... Ver qué calidad tiene tu compromiso en tu trabajo. Y tratar de mejorarte. Yo creo que, desde el individualismo, podemos empezar a hacer muchas cosas. Aunque se critiquen mucho a esta sociedad de individualista y que vamos cada uno a lo suyo. Yo creo que no está bien expresado. La que es individualista es la sociedad. Pero el individuo recoge... Quiero decir, se le suena el camino. Y para el individuo es muy fácil buscar un camino fácil. Lo importante es saber decir que no y saber elegir bien. Y ser comprometido desde tu parcela, desde tu espacio. Tener ese compromiso. Es verdad que habrá situaciones y que hay situaciones en las que te exiges levantar la voz de una manera... Desde la comunidad. Y hay momentos, y lo he sabido. Yo he estado ahí, ¿no? Pero yo creo que el acto reivindicativo más importante nace cuando te levantas por la mañana. Empezar a ver dónde te encaminas. Sí. De cara a lo que planteas, a mí la palabra de individualismo, sinceramente, me he embebido en ella también. Me asusta un poco. Sí. Porque veo que a partir de gente que está en la facultad, ¿sí? En la facultad de Bellas Artes, en este caso, llega un momento en que la gente... Veo chicos jóvenes que tienen 20 años, 21, que están empezando y demás, que son muy rivales, ¿sí? De cara... O sea, demasiada rivalidad de cara a la elaboración de un proyecto y demás. Digamos que son por un 10 o un 12, olvidándose del espíritu conceptual o del concepto de arte que tiene que tener tras de sí, de la parte, digamos, de pasión que tiene que tener el trabajo en una cultura, el trabajo en un lienzo y demás. Y a veces le dicen al profesor, bueno, a ver, voy a presentarme en septiembre para seguir levantando nota, pero porque van atrás de un 10 por la excelencia, por la excelencia en sí. O sea, no lo están haciendo por una pasión visceral por el arte. Y entonces me asusta un poco, en virtud de que lo vea bastante... He hablado de individualismo, aunque igual tenía que hablar Antonio, pero yo, que hablo de individualismo, debiera corregir un poco, porque no se refiere a que todo lo enfoquemos desde ese punto de vista. Yo, personalmente, en mis clases, yo fomento el trabajo en grupo. O sea, el que se ponga en común las ideas particulares de cada uno. y que se trabaje desde el grupo. Hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender. No tenemos esa cultura. Y menos la tiene un artista. En general, los artistas... Entiendo, es natural en un artista que quiera ser... que sea en sí mismo, porque tiene un amor propio y un ego. Pero si ya empezamos, desde tan... tan poco maduros, a crear ese tipo de cosas, bueno, en una sociedad donde, casualmente, bueno, el valor del individualismo se llevó a la enésima potencia y no, evidentemente, no ha dado... se me ocurren buenos resultados, yo no sé si en el ámbito del arte también habría que replantearse eso, ¿no? No, yo pienso que fue una conquista. La conquista de la individualidad desde el impresionismo ha dado un giro al arte vamos, de 180 grados. Enorme. Y ha sido una conquista. Ahora el hombre puede decir lo que quiera en el arte. Es quizás un espacio de libertad como hay pocos. Eso no existe en la política ni existe en el mundo del dinero, no existe más que en el arte. No te lo van ahora a quitar. Costó mucho llegar ahí. Costó muchísimo. Y llegó cuando desaparecieron los ideales comunes. ¿Qué ideal común hay ahora? Sincero. ¿Te lo quieres contar? Entonces, ha quedado el individuo aquí, en el universo, cada uno de nosotros tenemos algo que empresar. Pues eso es el principio. Por ahí se empieza. Y luego después, a ver qué nos une. A ver qué nos une, que merezca la pena. Que merezca la pena ceder en tu individualidad y sumarte a lo colectivo. Yo no voy a hacer eso por cualquier cosa. Mi pregunta es, pero usted ha trabajado... Si surgiera algo, desde luego, yo me sumaba a lo colectivo, encantado de la vida. A mí esto no me gusta. Ahora, el espacio de la individualidad en el mundo nuestro del arte es una conquista. Y gracias a eso tenemos a Bacon, a Giacometti, a García Lorca, a Machado, a Neruda, a... El arte en siglo XX. Es una suma infinita de individualidades. Que están conviviendo, que están conviviendo en la misma época. Pero es una cosa verdaderamente extraordinaria. Nunca había ocurrido eso. ¿Tomás? No, sí. Es precisamente lo que yo quería decir. Y sí es verdad que muchas veces se exige mucho del artista, porque muchas veces el artista, el artista, aunque suene mal decirlo, utilizó el genérico, ¿no? Pues se le ha seguido. Porque ha cantado desde la individualidad, ya ha dicho lo que pensaba. Y claro, luego se lo ha utilizado de manera colectiva. Pero es verdad que el principio está en esa individualidad. O sea, su fuerza está, su fuerza creadora está cuando él empezaba a pensar, cuando él empezó a escribir. Y ahí nace el germen colectivo. Es verdad que en el mundo de hoy, yo, sobre todo cuando estás formando a individuos para la sociedad, y que tienen que buscarse un trabajo, tienes que... Tienen que aprender a trabajar en común y a ponerlo individual, a ponerlo en la comunidad, y saber cómo ceder de ti para que triunfe el trabajo de grupo. Porque tienes más fuerza. Pero si no hay detrás de ese grupo individuos potentes con capacidad de pensar libremente, el grupo no va a funcionar, ¿no? Bueno, yo... De acuerdo. He vuelto a decir lo que ha dicho Antonio de otra manera. Sí. Una pregunta. Sí, bueno, iba a meterme en un tema que ya hemos tocado, ¿no? Pero era simplemente reforzar la idea de qué pasa respecto a los artistas consagrados que, bueno, frente a la actual situación no dicen nada, pero bueno, ya nos habéis dicho... ¿Qué es lo que piensas que habría que decir? Habría que empezar a hacer el último caso. Efectivamente. ¿Qué habría que decir? No sé, a mí, yo a veces noto... Si el artista está comprado por el dinero. Si el artista se sale de su pueblo y sale de su espacio pequeño a las grandes ciudades porque es donde está el poder y está el dinero para poder hacer su trabajo. ¿Dónde se fue Picasso? A París. ¿Dónde me he venido yo? A Madrid. Me podía haber ido a otro sitio, pero no me voy a quedar en Tomelloso. ¿Yo qué hago allí? ¿Qué busco? Poder trabajar. ¿Quién te puede dar trabajo? ¿Quién te lo da? ¿Quién te lo da? Bueno, pues lo mismo que se lo dio a Ayoto. ¿A quién le dio el trabajo a Ayoto? Pues los poderosos, la Iglesia, fundamentalmente... Hombre, pero sí es verdad que uno no sale del pueblo a buscar, a hacer las Américas. Antonio, yo creo que lo primero que vino fue a formarse. O sea, a encontrar un hueco donde pudiera aprender. agruparse, a encontrar cómplices en su aprendizaje. Y yo creo que es lo importante. O sea, es importante también aprender a rodearte. Encontrar cómplices en tu... En tu... No sé... Vale, pero a ver, yo insisto en una idea. Usted, Antonio... Mira, Damian Hills. El hombre que... Bueno, entiendes... Vivo, que tiene unos precios altísimos, incomparable, más altos que los míos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Tú qué supones que tendría que hacer? Pero, Damian Hills, a mí me queda muy lejos. Bueno... Yo estoy hablando con Antonio López, que estamos... ¿Tú qué haces cuando estás en la facultad? ¿Tú estás de acuerdo con cómo está la facultad? Con algunas... Esa media... Bueno, con algunas cosas sí, con otras no. ¿Tú qué haces? Me quejo. ¿A quién? A mi profesor más directo, y si no... Es muy complicado. Es muy complicado. Mira, está por medio, primero, el compromiso con un trabajo que te absorbe muchísimo. La verdad es esa. Y luego, después, es que corres muchos riesgos y no vas a conseguir nada. Te vas a sacrificar. A mí me parece muy bien sacrificar el sacrificio. Me parece muy bien si crees en él. Yo no creo en eso. Queda muy bonito, queda muy hermoso. El sacrificio de Antonio Machado es fenomenal. Demostró que era... Que se merece todo el amor que le tenemos. No sirvió de nada. La humanidad ha seguido su marcha inesorable. Más vale que hubiera seguido vivo. No sé. A ver, Antonio, a mí me parece que es muy importante la palabra de gente como usted para gente como la que está del otro lado de la cámara. No creo que se asusten. Muy importante. No se deben de asustar. Si están en Madrid y están viendo lo que hay, ¿qué se van a asustar de estas palabras? Y no son unos hipócritas que se van a asustar. Si es así. ¿Y tú, Tomás, piensas lo mismo? Yo sí creo en el sacrificio colectivo y el sacrificio personal está tanto en, vuelvo a insistir, en tu compromiso diario con tu trabajo. En el que día a día trates de hacer las cosas desde tu ámbito con arreglo a tus sentimientos más puros y más íntimos. Tratando de hacer tu bien, siempre buscando no perjudicar a los demás. Eso es importantísimo. Aquí la gente actúa en su beneficio, caiga quien caiga. Y esa es la jungla en la que convivimos a diario. Yo creo que habría que insistir que busquemos cada uno desde nuestro ámbito de trabajo el ser mejores. Va a quedar un poco esto, parece un poco... Cursi. Sí, o lo diría un cura, igual que yo. No sé, no sé. Pero yo creo que es muy importante eso. Yo planteo todo esto porque a mí me parece que nos cabe cierto grado de responsabilidad a la gente mayor, de cara a la actual situación de lo que estamos dejando. O sea, creo que por mi parte y por cada uno de nosotros hay algo que no hicimos bien. Entiendo. Porque lo que estamos dejando a la gente joven, más allá de que estamos viendo que hay cierto grado de falta de reacción frente a determinadas situaciones, me parece que no lo hicimos muy bien. Porque no estamos dejando algo como lo... Entiendo que usted ha pasado por una guerra y estamos hablando de otra generación. Yo de la guerra es lo que me han contado. Vale, vale. Y yo... Pero a mí me parece que no lo hicimos muy bien. Y entonces a mí me gustaría, o sea, plantear, no ya con ustedes porque es lo que estamos hablando, pero sí este segmento de nuestra generación tiene que replantearse qué es lo que hicimos mal y tratar de admitir culpas porque a la gente joven se lo estamos dejando bastante mal. Porque cuando nuestra generación, la de los 20 años de hoy, se planteaba el futuro, había muchas cosas que hacer y todavía teníamos ideales. O sea, creíamos en algo. Y ellos... Yo me encuentro con gente joven que han perdido la ilusión. Han perdido la esperanza. No sé cuál es la palabra adecuada. Y en ese aspecto creo que debemos hacer un me hago cargo. Me parece a mí. Lo que hay que hacer es pensar que tienen todas las razones. El comunismo ha sido mentira, el fascismo ha sido mentira y esas utopías no nos van a sacar de los problemas. Nos van a sacar de los problemas una actitud inteligente de nuestra relación entre nosotros y con la naturaleza. Fuera de todas las religiones... Pero estamos hablando de las ideologías en general, entonces. Bueno, pero es que esto es una ideología que tendrá que aparecer nueva. Las antiguas no valen ninguna, ni un pimiento. ¿Qué le vamos a hacer? Se han agotado todas. Entonces, yo no creo para nada en ninguna. Ahora, yo sí creo que el hombre... Si el hombre inteligente tomara el poder, que lo veo difícil porque el dinero lo va a impedir, hasta que no corran riesgos. Si el hombre inteligente tomara el poder, el poder de dirigir, nos cogiera de la mano y nos dirigiera, pues nos hablaría del aire, del agua, del cosmos, del sol, de la luna, de la vida, de la muerte... Como unos animales que somos. Y las ideologías, las ideologías estas que el hombre ha ido necesitando como unas andaderas para poder ir haciendo el camino, ya no valen. Ya no valen. Se han acabado. Y no ha surgido ningún recambio. No ha surgido nada. Ha surgido la posibilidad de eso otro. Una vida inteligente en el planeta, en común. Porque ya somos muchos. Somos más que nunca, jamás. Y necesitamos mucho. Y lo vamos a acabar esquilmando todo. Y ese es el peligro. Sin embargo, usted cree. Porque se levanta todas las mañanas y hay algo que tiene escondido. Y me gusta la vida porque he nacido para vivir. Como tú. Como las moscas. Como los microbios. Bueno, pero todos guardamos un motor interior. A eso es a lo que me refiero. Porque en ocasiones yo lo escucho hablar a usted y realmente es un poco pesimista. Y el tema es que hay mucha gente que... No temas por ellos en relación a mí, que yo no les voy a hacer nada, ningún daño. Yo no hago más que lo mejor que puedo, lo que me corresponde. Y entre ellos aquí, por decir lo que creo. Para eso me habéis traído. El motor que te mueve, muchas veces la gente que llega a los ámbitos colectivos... Pues... Quiero decir, por ejemplo, esta tele cuando se monta, ¿no? O esa asociación de barrio, o esa asociación de pueblo, ¿no? Ya sea micológica o sea con una intención... Casi siempre esa intención es una intención positiva, creativa, ¿no? Esa gente, en su ámbito familiar, en su ámbito más cercano, también tiene ese compromiso. O sea, quiero decir que muchas veces se juntan las dos cosas. Y ahí es donde yo creo que esa gente inteligente a la que se refiere Antonio... Yo creo que sale de ahí. Sale de esa gente que se preocupa por las cosas y que las pone en común. Yo creo que es importante. Pero no solamente que las pone en común, sino que cree en ellas y cree que a diario debe hacer las cosas mejor. Y luego, pues es verdad, desde su barrio, pues sí, ese espíritu colectivo... Ese colectivo debe poner en común cosas. Siempre desde cada ámbito, desde su barrio, desde la facultad, yo que trabajo en la facultad... Tratar de participar de alguna manera y, bueno, aportar aquello en lo que piensas... Bueno, pues que ese compromiso tuyo personal también se desarrolle en el ámbito colectivo. O sea, una cosa no debe renunciar a la otra. Pero es verdad que el ámbito primero está en lo individual, en lo personal, en la familia, en cómo educas a tu hijo... Para que tu hijo tenga ese compromiso también, ¿no? Y cómo piensa. Porque el ámbito colectivo, cuando enseña, sobre todo hoy, cuando esta sociedad enseña, cuando esta sociedad informa... Lo que hace es malinformar, llenarnos de información superflua, que no va a ninguna parte. Y se llena de historias, de contenidos, de paja. De paja. Y la formación del individuo está llena de paja. Entonces, hay que empezar el universitario, bueno, el que está en el bachillero o está en la ESO... Desde todos los sitios hay que empezar a quitar paja. Y yo creo que lo más importante en esta sociedad es defenderte de toda esa paja con la que convivimos a diario. Para exigir y escoger, dentro de los ámbitos donde te mueves, escoger aquello que mejor te parece. Y en lo que, bueno, también puedes aportar. Hablando del tema, la pregunta la ponéis vosotros sobre la mesa. Es, y con esto no quiero ser pesado, ¿no? Pero, ¿vosotros creéis en los medios de comunicación actuales? Es decir, cuando miráis la televisión, ¿sí? Un informativo... Están comprados, están comprados por el dinero. Es que no hay nada que hacer. Claro, que no van a ser todo mentiras. A lo mejor la mayoría de las cosas son verdad. Pero las verdades esenciales, que son en el fondo muy simples, no se ponen ahí. No se afrontan, no se afrontan porque tampoco la prensa lo puede hacer si no está dirigida por una fuerza de inteligencia. Mira, si estuvieras, si propagara el incendio en un edificio enorme, muy complicado, ahí lo que hacía falta no era ni un sacerdote que dijera que a rezar, ni unos cuantos utópicos, sino unas personas conocedoras del edificio que te dijeran dónde estaban las salidas y cómo se podía acceder a ellas. Así está la historia ahora mismo. Entiendo. Ya se han dicho muchas buenas palabras, las ha dicho Zapatero, las ha dicho, mira, yo es que he escuchado tantas en el mundo del arte y tantas tan sumamente, puramente decorativas, que es una vergüenza. Luego, ese pintor lo que estaba esperando es a vender en su exposición. Y yo lo encuentro natural. Y se va a donde se vende y si el cuadro lo compra el tío más sin vergüenza de la Tierra, mira mejor, si son cuatro cuadros en vez de uno. Vale, vale. A ver, tú me contarás. Lo malo es que desde... Es así. Entonces, si tú haces un buen trabajo, eso se queda para todos. Esa es la responsabilidad profunda. Y luego, si en un momento determinado alguien va a pegarle un niño, si tú tienes valor y narices, pues ponte e impídelo. Pero con teorías utópicas, a mí me parece la cursilada y la tontería mayor del mundo. Yo no lo puedo aguantar. Vale, pero usted no lo puedo aguantar porque tiene una... No, no, no. Porque tiene una antigüedad, porque es una persona mayor y demás, pero... No, 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 pero lo digo con absoluto respeto, pero me imagino que cuando tenía la edad... No se puede jugar con... ¿Por qué es engañar a la gente? Es dar las falsas expectativas. No se puede hacer eso. Es como decirle a todos los ingresos de Bellas Artes que van a vivir de la pintura. Eso no se puede hacer. Es muy bonito, la gente se pone muy contenta y la fiesta dura un rato hasta que se acaba. Como la vida misma. Bueno, bueno, como la vida misma. Hombre, desde la Facultad de Bellas Artes, hoy ya sabemos, la gente que accede a la universidad, que la mayor parte no va a encontrar un puesto de trabajo dentro de la especialidad en la que se está formando. Yo tengo alumnos en todos los lados. Desde luego, desde gente que te echa gasolina, desgraciadamente cada vez menos, porque esta sociedad está hecha de esta manera, ¿no? Tienes que... Te dirigen para que acabes haciéndotelo todo tú. De tal manera que no puedes... Están quitando puestos de trabajo desde todos los sitios. Vas al peaje, ya... Tienes que ir buscando a ver dónde está el verde para hacerlo manual, porque así doy un puesto de trabajo. Yo, es verdad que... Es una cosa en la que milito siempre. Si puedo, no me echo la gasolina, que me la echen. Porque yo creo que hay que comprometer y comprometer desde el sitio que puedas para que se siga manteniendo una sociedad más humana, menos dirigida. Y no que te llegues... todo esté enlatado. Simplemente desde mi ámbito de la clase. Yo no me gustan los powerpoints. No me gusta estar enlatando cada cosa que... Cada clase, ¿no? Y ir allí, soltarles el rollo, ponerles las imágenes... Yo pienso que la clase la debo hacer a diario y la debo construir con mis alumnos y de acuerdo con cómo piensen los alumnos y de acuerdo con lo que digan, así cada día hacemos una clase diferente. Entonces, si las bombardeas con imágenes... Que tiene que haber clases que den imágenes, desde luego. Pero desde la mía no. Yo tengo que ponerles a trabajar. Y desde su trabajo empezar a trabajar con ellos. No enlatarlo todo. No forzar a que todo esté hecho ya. Porque luego cualquier día sobramos todos. Va a estar todo enlatado y entonces no va a hacer falta ir a la facultad. No habrán ni profesores. Una pregunta vinculada con este tema y en este caso va a los dos dirigidos. O sea, estamos hablando de la facultad de Bellas Artes, ¿sí? Estamos hablando de lo que acaba de decir Antonio, que sí es verdad. O sea, de los 300 que entran, realmente quedarán 10 o 5 o 1 o ninguno de cada generación de nuevos estudiantes que realmente van a poder vivir del arte. Pero más allá de eso, para no matar ilusiones, mi pregunta es, ¿no se planteó en ningún momento dentro de la facultad de Bellas Artes gestionar lo que sería una bolsa de trabajo? Pero ya no para que hagamos artistas a máquina. Si no, para reubicarlos, tanto sea en galerías, tanto sea en estudios de televisión, tanto sea en talleres como el que tú cuentas. Digamos, ¿no se planteó eso nunca desde el propio decanato, de generar una bolsa de trabajo que trate de reubicar a toda esta gente que evidentemente no todos van a ser artistas consagrados? ¿Os habéis planteado eso? En la universidad, eso que dicen de la empresa en la universidad, que muchas veces se critica y a veces con razón, ¿no? Porque la empresa en la universidad, si va a mandarnos lo que tenemos que hacer, pues no está bien. Ese ámbito de libertad debe mantenerse al margen. Pero sí es verdad que si para algo sirve es para que nuestros alumnos puedan hacer prácticas en ciertos sitios, sin que sirva para crear mano de obra barata, que es esa otra cosa, ¿no? Pero, bueno, se trata de que, bueno, hacer convenios con ayuntamientos, con entidades. Sí, en eso estamos. Yo creo que, bueno, en lo que yo conozco, ¿no? Desde el departamento, porque yo no estoy en el decanato, ¿no? Y desde el vicedecanato de cultura también se trata muchas veces de encontrar, pues eso, enlaces con gente, con galerías. Se está exponiendo ahora en alguna galería para... Son cosas que sí se intenta, ¿no? Sí se intenta. A mí me parece que la obligación de un centro de enseñanza es enseñar bien. Eso es lo primero. Y si esa gente es gente bien en condiciones, que sabe pintar, que sabe dar clase, que es gente preparada, esa gente encontrará su sitio en la sociedad. Si no, es que no merece tenerlo. Ese sitio. Entiendo. Entonces yo pienso que el fallo de las facultades no es dar trabajo a toda la gente que decide ingresar allí, porque le gusta pintar, sino formar bien a la gente que llega. Formarlos bien. Y yo no creo que se haga bien. Yo, sinceramente, en mi época tampoco se hacía, pero yo pienso que ahora, quizás, seguramente, en cierto modo, ha bajado el nivel de lo que es la propia... del propio centro. Ha subido el nivel de formación de la sociedad. Ahora la sociedad te da muchísima información. Aunque tú no pases por la facultad, tienes ocasión de ver tal cantidad de cosas, de cosas interesantes, que si todo eso te interesa y eres sensible, tú vas a sacar de ahí un conocimiento enorme. Dígame solo una cosa como ejemplo que haya que cambiar a su criterio dentro de la Facultad de Bellas Artes para mejorarlo. ¿Qué es lo que usted cree que...? Yo pienso que enseñar, enseñar el ejercicio de la pintura, que no es enseñar a pintar, es enseñar a pensar, enseñar... Hace falta, primero, que llegue una persona que pueda absorber todo eso. Una persona adecuada, si no es que no consigues nada, y después que el que esté allí lo haga bien. ¿Qué más vas a decir? No trata ni de cambiar los nombres de las asignaturas, ni de dar más, ni de dar menos, ni de que haya más, ni de que haya menos, sino de que la gente que hay allí sepa más que los que llegan. Pero mucho más. Bueno, si es verdad que estamos vendidos al dinero. Entonces, bueno, pues yo pienso que tal y como están las cosas, hay únicamente una solución. Porque mucha gente que vive de la pintura nunca daría tanto tiempo a la enseñanza. Es muy difícil de combinar entonces. Entonces, sí, es muy difícil. Pero se podía llevar a esa gente a esos centros a partir de muchas formas. Desde muchas formas. Desde asignaturas que consistieran en el artista visitante, o el pintor visitante, o el cineasta, da igual. No se intenta eso. No se intenta llevar toda esa gente que hay por ahí, de valor, llevarla allí, incorporarla. No se intenta. Porque se la teme. ¿Se la teme? Sí. En general, sí. Pienso que sí. Les da mucha pereza todo eso. Yo creo que también. Es un problema de dinero. O sea, nos cambian los planes y nos dicen a coste cero. Mira, esa gente que yo me estoy refiriendo lo haría gratis. Bueno, pero eso es otro problema que suele ocurrir. No, no. Es el mismo problema. Habría algunos que no querrían ni locos, pero otros irían encantados por estar con gente joven y por contribuir a la sociedad con algo más que con su trabajo de pintor, sino con su trabajo de persona. Sí, 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 sí. Eso tenía que estar ya resuelto. Eso tenía que estar resuelto hace mucho. Sí, es verdad que esas cosas las hacemos a título individual. Bueno. No se gestiona desde el ámbito. No, no. O sea, desde el ámbito. No se obliga desde lo general. Sí. Eso tenía que ser una cosa obligada, obligada. Que hubiera unos espacios para eso, para eso. Obligatorio, como pueda ser la clase de modelado. Eso es tan importante. E incorporar a la gente mejor que no tiene que ser del mundo de la pintura ni de la escultura. Puede ser del mundo del pensamiento. Entiendo. Vale, vale. Sí, sí. Y llevarla allí. Así es como se forma la gente. Eso es lo primero. Y después ya, a ver, claro, luego mejorar la sociedad para que la sociedad elija bien, en vez de mal, que eso es otra, porque esta sociedad muchas veces no elige bien a la persona que quiere proteger. A veces elige mal. No de ahora. Desde hace mucho. Desde hace, a lo mejor, siglos. Elige... El que más le gusta no es el mejor. ¿Qué haces ahí? Hay que formar a la sociedad, a la sociedad adinerada, para que sepa elegir. ¿Sabes lo difícil que es eso? Eso se resolvía cuando había unos lenguajes comunes y el que lo hacía mejor era evidente que lo hacía mejor. Pero ahora que los lenguajes son tan individualizados, pues es que ¿cómo aciertas con los que están diciendo lo que verdaderamente tiene más valor? Es muy difícil. A mí me parece un milagro que salga Morandi, que la sociedad elija a Morandi, que elija a los que ha elegido. A lo mejor se ha dejado fuera muchos y se han malogrado muchos, pero los que ha elegido, por lo menos fuera de España, han sido verdaderamente maravillosos todos en el siglo XX. Eso no lo puede hacer más que la sociedad. Es que muchas veces los planes de estudio nos vienen impuestos. Y además vienen impuestos a coste cero. O sea, tienes que dar de alguna manera al profesor, vamos a ponernos en el caso de que el profesor que viene de atrás, que está en ese puesto de trabajo y que está dando cursos anuales, pues ahora te dicen desde arriba que hay que dar los cuatrimestrales. Sí. Resulta que a ese profesor que le dicen, el plan Bolonia a coste cero, no puedes gastarte un duro, si acaso te tienes que gastar la mitad. ¿Por qué? Porque vas a dar la mitad. Pero tú dices, no, ¿cómo voy a dar la mitad? ¿Cómo voy a dar la mitad? Entonces no voy a enseñar nada, voy a enseñar la mitad. Entonces procuras duplicarte para dar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de información. Claro, la mayor cantidad de información. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la universidad ahora se ha pormenorizado tanto, se les bombardea de una manera con contenidos, con paquetes de contenidos así comprimidos, que cualquier día les estalla el cerebro. Porque tiene que asumirlos en el mínimo tiempo posible y toda esa cantidad de información, pues tiene que darse, en nuestro caso, en cuatro años. Y bueno, pues se trata de que a ver, cuando esto ya lleguemos a la comprensión de que esto no puede funcionar así, que habrá que, pues eso, habrá que plantearlo de otra manera. Pues por eso mismo, hablando de esto que comentábamos recién, a ver, ¿cuál va a ser el último hálito de mala hostia que va a permitir que en este momento se produzca un cambio? O sea, ¿cuándo se va a dar eso? Bueno, yo tengo una pregunta que nos acaban de enviar de aquí al lado, donde dice, y os la planteo a ambos también, es que desde vuestra perspectiva, ¿cómo veis el movimiento 15M? ¿Y si cree que se han explicado bien y son una alternativa al sistema? ¿Recuerdan el tema del 15M? Todo un montón de jóvenes en la Puerta del Sol, casualmente donde también estaba usted pintando en algún momento. Estaban los indignados. Efectivamente. ¿Qué opinión le merece eso, si le parece que…? ¿Qué opinión? Yo pienso que no se puede solucionar así. Es que, claro, cuando no se puede, cuando tú no puedes afrontar una enfermedad desde la solución verdadera y tienes que resolverlo maquillando, pues no puede solucionarlo, ni con el 15M ni con nada. ¿Usted cree que el 15M ha sido una liviana reacción ante un problema? Es que no hay más que una solución a ese problema, que es una solución de justicia social. Y eso, el dinero de momento no lo permite, ya está. Y a lo mejor hasta el 15M lo prepara el dinero para tener a la gente entretenida. Yo ya no me fío. Sí, entiendo lo que dice. Esa opción de generar artistas alternativos para que… Y se convierte todo en una verbena. Yo, personalmente, cuando empezó el 15M, no voy a decir que no me gustara, pero me sentía… Pues eso, no me sentía vinculado, no me sentía comprometido con ellos. Pero he de reconocer que fui a visitarlos y que me empezó a gustar. Me empezó a gustar, ¿por qué? Porque era como un grito, era la única manera de gritar que tenían los jóvenes en ese momento. Entonces, a lo mejor no era la manera más adecuada o no lo hicieron de la manera mejor, pero lo hicieron. Y eso a mí me parece importante. Lo malo de eso es que luego, cuando eso se empezó a gestionar, cuando salieron de la Puerta del Sol, cuando se empezó, se fue a los barrios, solo los barrios con más solera, los barrios que tienen tradición, que tienen ese compromiso, que se organizan desde años, pues se han ido manteniendo. Aquellos sitios donde no hay ese compromiso y esa tradición y esas individualidades que se dan a los demás, pues se ha diluido. Y yo creo que esa es la pena, que se haya diluido y que esa lucha no se meta en los ámbitos del poder y lo cambien. Y yo muchas veces he pensado que a lo mejor la manera era afiliarse todos al PP, o sea, y cambiarlo. Digo al PP como a otros partidos. O no votar. O no votar. O no votar. Que un día abrían las urnas y no hubiera ningún voto. Porque no te vas a votar al PP. A ver, pero vas a votar a los socialistas. Es que se han acabado los partidos. Es la sociedad capitalista. Lo ha devorado todo. Y devora las costas. Y acaba con los tigres, con los elefantes. Lo va a acabar con el mundo. Si no pasa algo, que esta gente les haga reaccionar, se asusten y vean que están en el mismo barco que todos los demás y que van a correr riesgos. No van a hacer nada. Es decir, que nosotros como sociedad somos bastante amancebados. ¿No? Es que somos muchos y con muchas necesidades. Nunca ha habido tantos seres en la Tierra. Ni con tantas necesidades. ¿Qué haces? Y siguen creciendo y siguen aumentando. ¿Qué haces con toda esa gente? Con nosotros mismos también. ¿Qué haces? Nada más que el papel para limpiarte el culo. Son muchos árboles. Bueno, la sociedad de consumo tiene mucha culpa. Claro, claro. Una última pregunta que va vinculada con el tema de su condición de artistas. Aquí me dicen, bueno, estéticamente, ¿cómo ven la política española actual? Si tendrían que hacer un símil. ¿Cómo ven estéticamente la política española actual? Yo. Yo la veo como la occidental y como la del mundo a la española. Igual que la alemana, pero a la española. Ellos a la alemana, nosotros a la española. Y Italia a la italiana. Y Grecia a lo griego. Y de Bogotá a los brasileños. Y de Brasil a los brasileños. Es el mundo económico. El mundo económico. El mundo económico ha acabado con la gran esperanza que podía ser el comunismo. El comunismo ha sido la gran esperanza. Parecía que eso iba a solucionar. Ahí todos los grandes artistas parecía que estaban conquistados por el comunismo. Que ha acabado. Ha acabado desapareciendo porque ha aparecido el verdadero rostro del hombre. Es que tiene que ser el hombre inteligente. No el hombre con ideas políticas. Es una cuestión de inteligencia. Ni siquiera de sentimientos. Ni siquiera de sentimientos. De inteligencia. Claro, pero de fina de inteligencia. Hay que empezar a hablar de la inteligencia, no de los sentimientos. Porque los sentimientos, primero que se demuestren. Ya es verdad que... Claro, que se demuestren. Porque es muy fácil hablar de los sentimientos. Pero también renunciar a la política es complicado. No, pero que hubiera otras... No, que hubiera otro norte en la que se llamara otra. Otras siglas y otra concepción de la política. Que ya no fuera la económica. Que fuera la relación del hombre con la tierra. Que algo tiene que cambiar. Así ya no puedes seguir. Está agotado todo. Por eso los jóvenes están decepcionados. Y sus abuelos también están decepcionados. Tomás. Sí, sí. No, la política ha de cambiar. Tiene que cambiar. Tienen que cambiar las personas. Hay personas válidas. Yo voy a votar. O sea, quiero decir que en ese ámbito en el que yo muchas veces me he debatido si voy, voto o no voto. Al final acabo votando. ¿Por qué crees en la política? ¿Por qué? Porque el concepto de política, yo, en mi manera de entenderlo, está ligado a la ética. Político tiene dentro de sí ética. ¿Pero qué ocurre? Que en el ámbito de la sociedad de hoy, el político de hoy, pues el político es un ser que no está ligado a la ética. No, la política es una cosa... No llegaría. No llegaría. No llegaba, no llegaba, no llegaba de aquí, no subía. No subía. Tiene que empezar a pactar muy pronto. Si no, Obama no sube. Luego Obama actúa muy bien, pero ha pactado. Entiendo. Claro. Para sobrevivir y para el poder y... Para ponerse en la lucha. Bueno, vamos a suponer que haya que hacer pactos, pero otro tipo de pactos. Yo creo que debe empezar... Sí, por ahí se empieza a estropear. Se empieza a estropear. Claro. Son muchos hilos de estropearse y hay muchos trucos para que no lo parezca. Y ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ya en el siglo XXI, con tantas cosas que se han perdido, con la tierra que se va llenando, con los animales y el aire y el agua que se va deteriorando. Y seguimos, seguimos. ¿En dónde? ¿Sabes lo que nos salva? La ciencia médica. Que un niño ya no se muere de unas calenturas. Eso sí, verdaderamente, ha supuesto un avance en la humanidad. La inteligencia. Y hay que resolverlo desde ahí. Porque es que desde el corazón ya... ¿Qué vas a hacer? ¿Dar tu corazón a los demás? Pero sí... Hombre, que... Que de alguna manera las sociedades se gestionan políticamente. Y tiene el que no haya políticos que se deben mejorar, nos lleva a un populismo peligroso. Nos lleva a personajes extraños que tienen muy dañinos y que tienen mucho peligro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cambiar, cambiar a estos políticos. O que se mejoren. ¿Cómo se hace eso? Pues estamos criando y educando a los políticos del mañana. Cada uno desde... Pues eso, yo educando a mis hijos en mi clase. Y yo creo que ahí tienen que estar esos políticos del mañana. Y yo quiero ser optimista desde ese punto de vista. De acuerdo. O sea, no podemos renunciar a eso que se llama política con letras mayúsculas. No a la política sin ética. No, política con... Es que no se puede decir política si no hay ética. Y claro, la gran parte de los políticos, o la política, no tiene ética en su haber. De acuerdo. Cambiando de tema. Vale. Porque es importante que la visita que usted ha hecho a Vallecas nos hable un poco de... De su experiencia en Vallecas cuando vino aquí. Y porque hay mucha gente aquí que le va a resultar muy bonito lo que usted nos cuente acerca de sus primeros años aquí. ¿Recuerda aquellos tiempos? Yo lo recuerdo muy bien. A mí me parecen muy cercanos, pero hace ya muchos años. Yo empecé el primer cuadro en un sitio que es el Cerro de Etiopío. Que está a la altura, yo creo que de Portazgo. Hacia la carretera de Valencia. Iba a dar un recado a alguien que vivía en una chabola. Y nunca... Bueno, yo me movía por Madrid. Llevaba ya varios años en Madrid. Porque yo llegué en Madrid en el año 49. Pues en el año 62 veo Madrid desde el Cerro de Etiopío. Y me pareció algo maravilloso. Me evocaba los grabados de las ciudades antiguas. Y aquello, la ciudad de Madrid, a esa distancia que se veía desde allí, con los desmontes del primer término. Con la contaminación que la cubría por encima. Era una cosa que me parecía, para mí, de una expresividad. Era como el retrato de una forma de vida. Y, bueno, pues nada, me fui con un cuadro y con el caballete. Lo dejé en casa de esta persona que conocía. Y empecé el primer cuadro por esta zona. Y el primer cuadro de Madrid, que lo hice desde... No desde una terraza, sino desde el suelo. Yo me coloqué en los desmontes que había y ahí, que eran las escombreras. Allí, junto a unas viviendas que eran chabolas. Una especie de pueblecito bastante bien hecho, con sus calles, con sus aceras y todo eso. Y me hice un cuadro. No lo acabé, porque esas cosas son complicadas. Lo hacía solamente en el invierno. Y empecé un nuevo cuadro, donde se sumó Maribel y Mari. Veníamos los tres. Entonces, mi mujer y mi amiga Isabel Quintanilla, pues aprovechaban que venía yo. Y nos fuimos los tres a pintar allí, al mismo sitio. Llevábamos el cuadro con el coche y lo traíamos. Y ellas sacaban el cuadro y yo, como siempre, lo dejé sin acabar. Y luego, cuando estábamos trabajando en el segundo cuadro, al lado de Tajamar, está en esa zona. Sí, sí, aquí cerca, aquí cerquita, sí. Pues vimos que estaban haciendo una torre bastante alta en un edificio que ya estaba acabado, muy cerca de nosotros, a nuestra espalda. Entonces fui a preguntar, y me dijeron, ¿y esa torre? Y me dijeron, ¿es un parque de bomberos? Y yo pensé, vaya mirador. Y bueno, pues conseguí el permiso, fue muy fácil, y empecé el cuadro, que primero empezó a un tamaño relativamente pequeño, y fue agrandando, 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 hasta que abarcó todo lo que mi vista divisaba desde la torre. Lo hice en varios fragmentos. Y me dice mucho de cómo era la contextura de la ciudad, de una ciudad grande, cómo las casas acababan en el campo. Acaban en el campo, sin transición. Yo, por allí, por la zona donde estábamos pintando, veía el ganado de las ovejas, por allí. Yo dejaba, durante una temporada, el cuadro y el caballete, como yo no conduzco, en una gente que tenía una chabola, unos padres que tenían bastantes hijos. Les daba un poco de dinero, y me tenían el cuadro y el caballete, se portaron siempre de maravilla. Después les dieron un piso, en unos pisos que hicieron por allí, por la zona, les dieron un piso. Y yo, siempre, vamos, para mí ha sido una experiencia verdaderamente extraordinaria. Es mi experiencia de Madrid, de la pintura sobre la ciudad. Ahí vivida, al pie, al pie, al pie de la... En fin, veías allí a la gente pasar, claro. Porque otras veces me he subido a terrazas, pero esos dos cuadros, yo los trabajé desde el suelo. Hasta que ya esas escombreras desaparecieron y construyeron esas especies de dunas verdes, que llaman las tetas. Exacto. Claro, claro, ya todo eso ha perdido carácter. Bueno, Tomás, Antonio, muchísimas gracias por haber venido aquí y haber sido tan pasionales y tan dados de sí en cuanto a las preguntas que les planteamos. Sí me gustaría saber si os queda algo pendiente por decir, si tenéis algo que decir de cara a Vallecas o de cara a la cuestión educativa o de cara a la cuestión política. Sí, yo pienso que el mundo sigue marchando y no marcha mal en medio de todo. Porque habría que hablar con un hombre si viviera de 300 años y que te dijeran cómo era la sociedad hace 300 años. Pero si era mejor o peor, seguramente sería peor. Yo pienso que a pesar de todos los fallos no se vive tan mal. Pero si sigue todo marchando, es porque hay un grupo que no conocemos de personas que lo hacen bien. Hay gente que lo hace muy bien, que está en muchas cosas. Está a lo mejor aquí, aquí a lo mejor hay tres o cuatro personas que lo hacen muy bien. Están en el mundo nuestro del arte, estarán en la facultad, están recogiendo basuras, están en el mundo de la medicina. Hay gente que lo hace muy bien, que hace todo lo que puede. Que hace todo lo que puede. Y hay gente que es terrible porque son un peligro. Y esa gente, ¿qué hacemos con ella? Es la gente que siempre ha creado problemas a los demás. A los mejores siempre ha habido unos, que son los peores, que son los que crean los problemas. Y los que impiden que los problemas se solucionen, en último caso. Y aquí estamos. Aquí esto se puede termizar. Tomás. Bueno, que por un lado también es una pena que a lo mejor los mejores también están recogiendo basura. Pero es verdad que hay políticos que hacen leyes que no van a poder coger basura. O sea, quiero decir, que se hagan leyes de ese tipo es un poco deprimente. O sea, que se cuarte la libertad del individuo de esa manera, ¿no? Que no se pueda ni siquiera pedir cuando tiene necesidad, también es terrible. A mí eso sí que me duele. Estás hablando de la situación de los permisos que tienen que recibir. Que haya que pedir permiso para tocar en la calle o para pintar. Me parece denigrante. Denigrante que el que un individuo... O sea, Antonio López ya no podría hacer el cuadro de la gran vida. Tendría que ir a dar examen, efectivamente, para poder pintarlo. Yo creo que sí podría. Es cuestión de aguantar a la gente que se te pone alrededor. Yo intenté en la Puerta del Sol ponerme y cada año lo pienso de nuevo. Tengo el cuadro ahí en el sitio y no me atrevo. Porque es que me fue y no veía el natural. Poder puedo. Lo que pasa es que la gente te rodea. Hay espacios que verdaderamente, bueno, te dirían, oye, mira, vete al campo y allí estás tranquilo y solo. Pero no vas a quitar a toda esa gente. Ahí me decían la gente de allí, de la comunidad, si quieres, te ponemos aquí unas vallas. Y yo digo, madre mía, pues es lo que me faltaba. No vallas, o una torre de bomberos. No, nada, nada, nada. Lo quise hacer normal y no me fue posible de momento. Pero yo no renuncio a poder pintar en la calle. Yo creo que el que puede actuar con más libertad ahora mismo de todas las actividades es el artista. El artista es más libre que ninguno. En principio porque la obra, la obra de la pintura, se hace con nada. No cuesta nada hacerla. Cuesta nada, nada más que tu vida. Sí, sí, sí. Fuerzo, creatividad. Muchas gracias a ambos, ¿vale? Sí, muchas gracias. A ver si, ¿dónde está la gente aquí? Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? Yo estoy muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Le resultó muy pesado? No, me resulta que parece que he estado todo el tiempo diciendo cosas que no son las cosas que hay que decir, pero que le voy a hacer son las cosas que hay que decir. Que no, te dijo bastante. Las cosas que hay que decir. Mira, hay un amigo, que tú lo conoces y lo estimas mucho, no decimos aquí el nombre, que es tan pesimista que piensa, mira, la humanidad está condenada. Lo que hay que hacer es empujarla para que caiga lo antes posible. Es bueno. Tenías que haberlo dicho. No. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, vale, vale. Es como un enfermo. Sí, sí, sí. Este enfermo, hay que matarlo. Una vaca que se muere. Un enfermo. Porque ahora no tiene mucho poder y ninguna mala cosa. Claro. Queda la meta. triggranticismo. ¿Qué? ¿Sí? 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 Gracias.